de alimentos. Además, yo quería traer un poco algunas estadísticas. Es que en el Censo Nacional Agropecuario del 2018 se calculó que el 80% del territorio argentino está en manos de privados y que además el 53% está destinado a alguna actividad agropecuaria. Entonces, es importante discutir y charlar de estas cuestiones en nuestro país porque ahí se definen muchas cosas, digamos. Entonces, también se definen cuestiones obviamente vinculadas al ambiente. ¿Puedes reiterar los porcentajes? Sí. El 80% del territorio argentino es privado. Y el 53% del total está destinado a alguna actividad agropecuaria, ya sea ganadería, agricultura, principalmente esas. De las cuales el 39% es agricultura y el 14% ganadería según el INDEC. Son como las estadísticas que manejamos. Mirá. Y bueno, haciendo referencia a la relevancia de cómo se llevan adelante las políticas agropecuarias en nuestro país, hay una institución que es muy conocida, que tiene representación, representatividad en todo el territorio, a lo largo y a lo ancho, que es el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Es un instituto muy importante también en nuestro país, que voy a leer, pero fue creado con la finalidad de impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y la extensión agropecuaria, acelerando la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural. Ese es como el objetivo de la creación de esta institución. Y además quería comentar que es una institución autárquica y que además está compuesta por un directivo, un consejo directivo, el cual está compuesto por tres personas que las define el Poder Ejecutivo, que son el presidente, la vicepresidenta y un vocal. Y además, este consejo directivo está compuesto por tres representantes del Poder Ejecutivo Nacional, perdón, y además por cinco miembros de entidades agropecuarias y dos de universidades nacionales. Entonces está compuesto como por una rama más vinculada a lo político nacional, alineado a eso, pero además hay representación de universidades nacionales y de distintas federaciones agrarias o de distintas organizaciones. Que están directamente vinculadas con el trabajo que lleva adelante el INTA. Y en esta cuestión, ¿cuál es la situación hoy del INTA? Bueno, lo que quería comentar es que estos últimos días se habló mucho del INTA y de su función porque muchos trabajadores del INTA empezaron a denunciar o mencionar cierta preocupación porque desde el Consejo Directivo se empezó a prohibir el uso de ciertos términos en comunicados oficiales del INTA. Entre ellos están cambio climático, sustentabilidad, agroecología, género, biodiversidad, huella de carbono y pro huerta. Son algunos de los términos que prohibieron a distintos empleados del INTA utilizar en comunicados oficiales, en redes sociales, etc. Entonces... No es que lo buscaron al azar, no es que dijeron vamos a prohibir, a ver qué prohibimos... Términos, son términos como bastante vinculados a distintas cuestiones. Bueno, cambio climático, huella de carbono, también cuestiones de género, el INTA, ya que uno de los motivos de su creación es fomentar y trabajar sobre la vida rural. Entonces el INTA también trabaja sobre cuestiones de género. Entonces, bueno, género ya no se puede mencionar en comunicados oficiales. Biodiversidad, sustentabilidad, agroecología. Y también pro huerta. Entonces, también el pro huerta es un programa nacional que últimamente también se mencionó mucho por un fuerte desfinanciamiento que está sufriendo desde enero de este año aproximadamente. Bueno, y producto de esto, la asociación del personal del INTA sacó un comunicado. Este es el sindicato, digamos, del INTA. Sacó un comunicado expresando su preocupación, pidiendo explicaciones al Consejo Directivo y no obtuvieron respuestas. Y además, otra de las cosas que denuncian es la recepción de correos con propaganda política desde la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno. Entonces, están ocurriendo distintas cuestiones dentro de esta institución que me parece importante que estemos alertas, que sepamos qué está sucediendo y que sepamos también la importancia de una institución del Estado como lo es el INTA en la discusión de cómo se lleva adelante la agricultura nacional. Exactamente. Y en el caso del pro huerta, muy vinculado con la promoción de huertas, concretamente. Bueno, exactamente. Tanto el pro huerta como Cambio Rural son dos programas nacionales que llevaban más de 30 años ininterrumpidos de ejecución de estos programas. La verdad es que surgieron como una respuesta a una gran crisis en nuestro país y desde entonces impulsan la producción de alimentos a escala de patio, digamos, o de familias productoras. Y además, Cambio Rural, uno de los objetivos que tiene es la agrupación, como agrupar productores, fomentar el cooperativismo y estas cuestiones que, bueno, sabemos que desde los lineamientos nacionales no están siendo como muy fomentadas. Está claro que el objetivo es que no exista todo esto, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, desde enero de este año, lamentablemente, estos dos programas fueron totalmente desfinanciados por completo. No hay muchas respuestas, no hay esto. O sea, se piden explicaciones o porque faltan firmas o por distintas cuestiones, no hay respuestas. Pero la realidad hoy en día es estas. Son programas que fomentan la soberanía alimentaria o que prestan atención a distintas cuestiones que, bueno, hoy en día, lamentablemente, no se están atendiendo. Exactamente. Hace poco conversábamos con alguien del colectivo agroecológico respecto de una campaña para poder, de alguna manera, tratar de, bueno, reemplazar esto del Pro Huerta con la compra de semillas y entrega de semillas. Exactamente. Yo quería comentar también y hacer hincapié y énfasis en esta campaña porque, bueno, frente a esta ausencia del Estado tan lamentable, el colectivo agroecológico comenzó hace una semana ya una campaña, ahí podemos ver el flyer en la pantalla, donde quien quiera, quien pueda, puede hacer un aporte, tanto en efectivo, en una urna que está en la feria agroecológica, o con una transferencia al alias que figura en pantalla, que es pera.caldo.arroz, a nombre de la Asociación Cooperadora de la Estación Experimental. Y quería mencionar, hacer hincapié también, en que es muy importante que manden el comprobante de la transferencia al número que también figura en pantalla. Eso es importante para tener el orden de los números y para después hacer bien las cuentas para que todo ese dinero llegue efectivamente a poder pagar estas semillas que después van a llegar a manos de familias que históricamente hace muchos años van a buscar su colección de semillas para producir sus alimentos. No solo familias privadas, sino también hay merenderos, hay distintas organizaciones o distintos grupos que hacen huertas con estas semillas. Sí, sí, conocemos aquí en varios barrios que hay, bueno, la huerta Fátima, la huerta del 30 de marzo que tiene la gente de la UTEB, hay varios espacios en donde... Sí, sí. Y ellos son los que hacen uso de estas semillas que repartían dentro de huertas. Bueno, también mencionar una consecuencia que quizás no tenemos tanto en cuenta de que el Estado haya dejado de repartir estas semillas después de 30 años de venir haciéndolo, es que hay un montón de personas que se dedicaban a producir estas semillas y que tenían garantizado vendérselas a este programa. Y hoy en día, la verdad, están atravesando una situación súper complicada también. Entonces, la idea de esta campaña del colectivo es comprarle justamente a esos mismos proveedores. Bueno, está interesante poder sumarse a esta campaña y también ir viendo cómo las diferentes políticas, aunque sean alejadas, porque después los productos que allí se producen, valga la redundancia, somos los que consumimos nosotros, vamos a comprarlo, ¿no? Sí, exactamente. Sí, hay muchas familias agricultoras del colectivo agroecológico que también recibían esas semillas cada año. Entonces, bueno, es muy importante mencionar esto. Y antes de terminar, quería cerrar con una frase que a mí me gusta mucho. Es una frase de Pablo Neruda que me parece que está bueno recordarla cuando tenemos estos casos de censura, como mencionábamos, del INTA, que prohibió estos términos tan importantes. y es que esta frase es bastante conocida, que es que podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera. Entonces, bueno, esta campaña del colectivo forma un poco parte de eso también. Buenísimo. Te agradecemos, Delfi, por esta columna y te esperamos dentro de unos 15 días. Esperemos que sean muchos y muchas los que se sumen a esta campaña. Muchas gracias. Bueno, gracias. Hacemos un corte en el encuentro informativo. En un ratito, seguimos con más. Gracias.